Muy bien, señores, lo tenemos en línea para hablar sobre el tema del día a Martín Burgos, economista, por supuesto, mágister, un hombre especialista en economía, en macroeconomía, un hombre que ha trabajado, entre otras cosas, con Sergio Massa, un hombre que conoce mucho sobre esto y sabe cómo comunicarlo. ¿Cómo estás, Martín? Martín San Pedro de este lado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo primero. Hay un gráfico que retrata parte de lo que sucedió en los últimos años en la Argentina. Este gráfico nos indica una caída muy pronunciada del desempleo, que se ubica en torno a seis y tanto, pero al mismo tiempo un crecimiento muy importante, muy pero muy importante, de la pobreza, casi de manera proporcional. Mientras baja efectivamente el desempleo, vamos a decir, un desempleo ficticio, porque es un desempleo que se considera muchas veces empleo a personas que trabajan como cuentapropistas y demás, crece la pobreza y se ubica en 40,1. Todo esto se comunica en la previa de lo que va a ser el debate. ¿Cuál es el primer análisis que tenés respecto a este gráfico? Si es que lo tenés estudiado, supongo que sí, y parte de lo que tiene que ver con el momento del anuncio, Martín. Sí, yo creo que el desempleo es el verdadero, en el sentido que la gente, cómo se saca el desempleo, se le pregunta si está trabajando o no, y la gente responde que sí o no, o que busca, y entonces, bueno, así se saca. Lo que sí es cierto es que yo creo que muchos de los trabajos que hoy son informales, tal vez era un trabajo que en los años 90, uno en vez de ir a cartonear prefería tal vez quedarse sin trabajo, con desempleo abierto, entonces debe haber efectivamente algo de un fenómeno que vos decís, simplemente lo que hoy se considera, el cartonero se considera trabajo y tal vez antes no. Pero queda claro que la cuestión del desempleo tiene más que ver con la inflación, con la baja de ingresos que hay. Creo que es clave acá lo que se está charlando de incrementar el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es importante para todo lo que son los empleados informales, porque en toda la literatura de económicas se sabe que es como el faro, una ubicación para el trabajador informal que no sabe bien cuánto cobrar, los laburos que tiene, para que sepa más o menos cuánto tiene que cobrar por mes y después bueno, por semana. Entonces a partir de ahí él puede ubicar un poquito dónde se encuentran sus ingresos, cosa que es muy importante, dada que la inflación a todos nos pasa que ya nos desubicamos de a qué nivel están los precios. Entonces, bueno, esa situación es una de las más graves, la situación de los informales. El salario mínimo está muy atrasado respecto a lo que era, por ejemplo, en el 2015. En el 2015 el salario mínimo era 70% de la canasta básica, es decir, de la línea de pobreza para dos adultos y dos menores. Hoy el salario mínimo está en 40% de esa misma canasta. El salario mínimo está en 118.000 y la canasta en casi 300.000. Con lo cual, si nosotros tenemos que ponernos a pensar hoy, efectivamente tenemos que hablar de una Argentina, por lo menos lo que deja Alberto Fernández, es una Argentina mal distribuida, con riquezas mal distribuidas, Martín. Sí, sí, yo creo que ahí... Yo te diría que, digamos, si vemos el gráfico de largo plazo, la pobreza sube durante los años 90 hasta llegar al 2001-2002 y a partir de ahí... ¿En cuánto estaba en esa fecha? Más o menos, ¿en cuánto estaba en ese momento? Estaba en 60% en el 2002. En 2012 lo tenemos en 60, es más alto de lo que lo tenemos hoy. Claro, mucho más alto. Sí, sí, la crisis del 2001-2002 es la más importante que hubo en la Argentina. Imagínate esto, no más. ¿En cuánto estaba el salario en dólares en aquel entonces, Martín? ¿Recordás? Bueno, sí, sí, el salario en dólares más o menos estaba en 400 dólares. ¿Y hoy? Lo que empezó a pasar en el 2002 es que vos tuviste esos 400 dólares, se pasaron a pesos y tuviste una inflación de 40%. Y entonces eso es lo que explicó el incremento de la pobreza, el pico del 60% de pobre en el 2002. ¿Hoy en cuánto lo tenemos al salario en dólares promedio? Es muy difícil calcular. Hay que hacer el cálculo no respecto al dólar paralelo, que a veces es una cuenta que se hace por ahí, sino que hay que hacerla, la cuenta se hace en relación a los precios. Y muchos precios no están al paralelo, como lo vimos en la devaluación del lunes posterior a las PASO, tuvimos una devaluación de 20% y los precios se acomodaron al tipo de cambio oficial. Entonces, bueno, complejo. Tuvimos, Martín, una subida del dólar en estos últimos días, pareciera previo al debate. ¿Vos creés que puede...? Ahí está, ahí tenemos el dólar país en 780, el dólar blue país, por supuesto, en 780, y en Córdoba lo tenemos en 791, el oficial en 365. ¿Crees, Martín, que después del debate podemos llegar a tener una modificación en estos valores? Bueno, los salarios dependen más de los convenios colectivos de trabajo que de una definición del gobierno, salvo para los trabajadores informales, algunos ingresos, obviamente, como las jubilaciones, aguache, y algunas políticas de subsidio que pueda llegar a tener. Pero el grueso de los salarios lo definen los sindicatos y los empresarios. En eso, digamos, ¿por qué es así? Porque yo creo que simplemente los sindicatos saben cuánto más o menos gana el sector y cuánto puede efectivamente negociar con el sector. Eso el Estado no lo puede saber. Bien, te voy a preguntar ahora sí. Ya lo tenemos, vamos a decirlo de esta manera. Sergio Massa está atado de pies y manos, ya. Ya no puede hacer más anuncios. No se pueden hacer más anuncios en el plano electoral hasta las elecciones del 20 de octubre. Así lo establece la ley. El último día para realizar anuncios fue antes de ayer cuando se anunciaba el bono por 47.000 pesos para personas que no tengan ni monotributo, hay que decirlo de esta manera, estuvimos hablando de la gente de ANSES, ni monotributo, ni empleo en blanco registrado, además de alguna serie de requisitos. Esto abarcaba, o más o menos entendía, corregime vos Martín, a más de un millón de personas en la Argentina que cobrarían en principio este bono. Es un número importante. ¿Crees que toda esta batería de medidas que se fueron tomando, los bonos anunciados, el retiro de ganancias, que tiene una proporción menor todavía que un millón de personas, quienes pagaban o tributaban ganancias en la Argentina, esto que efectivamente sí involucra a más de un millón de personas, algunos otros tantos beneficios que fueron lanzados durante los últimos días, van a tener algún tipo de repercusión o están teniendo algún tipo de repercusión en el crecimiento de Sergio Massa para meterse de cabeza en el balotaje? Yo creo que sí. Sobre todo lo que hizo, muy inteligente me parece, es mezclar algunas políticas que son más típicamente del kirchnerismo, como son subsidios hacia abajo, mejorar jubilaciones, aguach y todo eso, pero también hizo una jugada que fue salir un poquito del kirchnerismo tradicional, salir un poco de lo que es lo esperable en esta situación, retomando el tema de ganancias, que era algo histórico, una reivindicación histórica de él, de la CGT, de mucha gente, y más allá de la discusión respecto de ese impuesto, evidentemente para la gente que lo cobra y para la gente que aspira a cobrarlo, porque también pasa eso, fue una medida importante que le dio una centralidad en la campaña, que ahí es importante, la centralidad que había obtenido en mi ley hasta ese entonces, la recuperó Sergio Massa y se pudo posicionar como alguien que puede superar lo que fue el kirchnerismo, llevar hacia otro lugar y dialogar de otra forma con el electorado, con lo cual me parece que eso fue sin duda lo más importante en términos políticos. Yo le doy mucho más relevancia a esto que empezamos a hablar, de la gente más humilde que obviamente es la que más suje. Te voy a contar algo, Martín, te voy a contar algo, vení conmigo, déjalo ahí, déjalo ahí, te voy a contar algo Martín, el fin de semana me llega un rumor de, yo tengo muy buena relación con la gente de Fundación Mediterránea, acá en Córdoba, me llega un rumor de un empresario muy importante, que es socio de Fundación Mediterránea, o que está muy cerca de Fundación Mediterránea, el rumor que me llega, vos que laburaste con Sergio Massa, vos que has tenido trato con Sergio Massa, te lo pregunto, el rumor que me llega es que podrían durante el debate, efectivamente Sergio Massa anunciar, casi podríamos decir un plan, un llamado a la concertación económica nacional, durante el día domingo, durante el debate, y la posible invitación a Carlos Melconian a participar de sus grupos económicos en caso de que ganase las elecciones. ¿Lo ves viable a esto? Es difícil, ¿no? Porque sabemos que Carlos Melconian está trabajando oficialmente con los equipos de campaña de... Pero te sonreíste, pero te sonreíste, ¿te llegó alguna información? No, 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 me sonrío porque en términos de lo que es una jugada, es sacarle una carta al otro, ¿no? Sí. Esto es un juego de A3, y se supone que haciendo eso le sacás una carta al otro. Yo creo que, digamos, si hay un anuncio el domingo, y eso también es parte de la campaña, anunciar el ministro de Economía es una jugada que es importante porque es una campaña donde la economía está muy presente, donde seguramente en la segunda vuelta Massa se va a enfrentar a Miley, que es economista y que eso hizo, basó toda su campaña sobre esas cuestiones. Entonces, es importante para solidificar su candidatura, ya tener un nombre fuerte que aporte votos, que aporte votos, que yo creo que, bueno, habrá que ver, pero bueno, una figura como Melconian puede traer votos, puede incluso ser interesante para un peronismo más tradicional. Y deja fuera de la discusión de la conversación a Patricia Bullrich, o por lo menos le resta mucha potencia, ¿no? Sí, yo creo que Patricia Bullrich igual está bastante afuera, pero yo creo que Melconian sería difícil que agarre en esta situación, porque él ya hizo una salida en un principio apoyando a Patricia Bullrich, y bueno, que ahora esté, y bueno, junto a la Fundación Mediterránea, justamente, y era, que había un equipo muy importante alrededor de él, pero me parece que sería una jugada bastante, no sé si sería bien recibida también, ¿no? por el electorado, bueno, eso ya lo veremos. Ahí estamos, es Martín Burgo, siempre muy gentil con nosotros, siempre muy generoso, Martín, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.